Chavales, creo que ha salido la mayor estafa de FIFA, la voy a mirar ya el Joe Gomez de este, yo creo que es la mayor estafa con mucha diferencia. Este año los SBCs de la Premier los han subido en tema de precio a todos y es que el ritmo es falso, es decir, con esa aceleración, es que no corre 91 y no tiene nada en especial como para valer un SBC 600.000 monedas, porque vale 600.000 monedas. No lo he probado, pero es que no hay chance, o sea, que aunque sea buenísimo, que 600.000 monedas, que no puede valer este pago 600.000 monedas, chavales. Para mí, junto al AUBA, ese segundo gan, es exagerado el robo que es este pago, en plan que sí, que se llama Joe Gomez, inglés, juega en el Liverpool, tal.